Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablamos de un nuevo grupo de código de avería, el E04, y el código va a ser el 13, el código específico dentro de este grupo, el E04. ¿Qué nos está pasando? Bueno, ahí tenemos un problema con el ventilador. ¿Se nos está parando o está parado? ¿Está agarrado? ¿Está bloqueado? ¿Por qué? Vamos a ver si hay alguna obstrucción. Vamos a ver si el mismo rotor no está recibiendo señal. Bueno, vamos a ver la tarjeta, que haya una buena, que esté la conexión correcta, y si no, bueno, pues tal vez tendríamos que cambiar la unidad de aire gas, ¿vale? Chao.